¡Ya! No sé como un cierto ¡Ah, bueno! ah ahora suelo breve antes de Boshu ah, es Boshu? si Boshu con el suelo, Boshu con las 3 normales si, si te sale pasarlo si, si te sale pasarlo si, si te sale pasarlo si, si, si Gracias. 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 ¿Dónde hay? ¿Con esto le hagas a 30 también o que se me quede el pantalón? Lo hagan mejor. ¿Nos vamos para el lugar de los siguientes? Porque si, ponemos aquí al lado, porque ustedes ya han acabado, porque ustedes ya han acabado. Los que habéis acabado os podéis ir. Os podéis ir, los que ya han acabado, si no. Ahora, los que queramos. Sí. ¿No? Sí. ¡No! ¡No! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¿El primero? Pues venga, pasa. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Nos! ¡Gracias! Van a faltar semáforos. Este año van a faltar semáforos. ¡Déjame la pelota! ¡Déjame la pelota! ¿Habría acabado desde la izquierda Ángel o qué? ¡No, no! ¡Páselo rápido! ¿Y por qué no coge las otras? Hay que llevar un parabato ahí. Estáis parados mucho rato. Yo creo que lo ha hecho. ¿Se las ha quitado Antonio? ¡Antonio, ya está! ¡Ya está bien! ¡Pásasela a él! ¡Pásela a él! ¡Ha hecho algo! ¡Bien! 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 En la izquierda ya podéis poner los tres. ¡Ya podéis poner los tres de aquí! ¡Antes de todo eso! ¡Antes de todo eso! ¡Venga! ¡Ya va a ayudar a seguir! ¡Anda! 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 ¡Venga! ¡Preparados! ¡Que no se quede la niña! ¡Cállate! ¡Ahí también! ¡Para no quitar las cosas! ¡Ahí quiero ser a la derecha! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Falta uno aquí!